Las cenizas de una colección de autos de lujo, un Hummer, un Lamborghini, y un Kadok, que se dice que es el único en Sri Lanka. Solo estaban buscando los vehículos, los vehículos de lujo, y en realidad fue un robo bien organizado. La gente se pone celosa cuando tienes autos de lujo. El local de Bodas fue blanco de una noche de furia contra el gobierno. Una noche de ataques a propiedades que la mafia creía que estaban conectadas con la familia gobernante Rajapaksa del país. Eso es algo que el gerente del hotel niega. Dijo que hasta 2.000 personas estuvieron involucradas, robando de todo, desde inodoros hasta cucharillas. No hay una manera fácil para que este país supere este nivel de destrucción, y este nivel de odio, no solo hacia las personas con dinero, sino también hacia el presidente, Gotavaya Rajapaksa. Entonces, en lugar de sanar, la tensión se acumula. Protestas desatadas por la crisis económica. Ahora alimentadas por los cientos de arrestos por incendio premeditado y violencia. Violencia provocada por esto, simpatizantes de Rajapaksa atacando a manifestantes pacíficos. Hasta el momento, solo un puñado de ellos han sido arrestados. Y eso ha llevado a acusaciones de parcialidad policial. Esta investigación debe ser imparcial, debe ser transparente. Creo que faltan esas cosas. Prabhat Madhusan, de 19 años, fue filmado cerca de un auto en llamas en la noche de violencia. Ahora está en la cárcel en espera de juicio. Su madre, San Giovanni, dice que su hijo fue solo uno de los miles en las calles esa noche. Mira la cantidad de gente que fue a ver las protestas, y si en nuestras cárceles hay lugar para todos, me dijo ella. El ataque a este hotel de lujo aún está siendo investigado. El nuevo primer ministro ha ordenado un informe sobre el asalto a los manifestantes antigubernamentales en la capital. Pero en el contexto de la crisis financiera, no existe una solución rápida para las divisiones en el país. Nicole Johnson, para Sky News, en Colombo.